Paco Stanley y su amigo Mario Besares salieron de un popular restaurante en México. Se subieron a su camioneta sin saber que los minutos para Paco Stanley estaban perfectamente contados. Pues un grupo de hombres armados arrebataron la vida del hombre en un horrible crimen. Y aunque pareciera ser el final del caso, en realidad es solo el principio de una investigación criminal muy cautelosa que ha barajado varias teorías al punto de creer que tal vez un cartel estuvo detrás de sus últimos y trágicos minutos con vida. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a Dos Leyendas, a Eliana Macho que me envió su apoyo. Mil gracias mi leyenda por estar aquí viendo los videos, apoyándolos y mostrándome tu cariño. Te deseo lo mejor y te envío un gran abrazo. También quiero agradecer a Femor que me escribió Hola Tess, espero que te encuentres bien, soy una gran admiradora tuya y de tu contenido. Tanto que hasta empecé a subir shorts de terror en mi canal, vea pues. Tú fuiste mi gran inspiración. Saludos desde Papantla, Veracruz. Muchas gracias por tu apoyo Femor, lo valoro mucho. Te deseo mucho éxito en tu proyecto de terror, te envío un abrazo inmenso, inmenso hasta Veracruz. Y desde luego te deseo lo mejor en tu vida. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez te has sentido estafado por tus amigos o familia? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. Francisco Jorge Stanley Albateiro, más conocido simplemente como Paco Stanley, fue uno de los mejores conductores de televisión y humoristas de México entre las décadas del 70 y el 90. Stanley marcó lo que para muchas personas sería conocida la época dorada del humor mexicano. Pero, ¿cuáles eran los orígenes de este humorista tan querido por la mayoría de personas en México? Paco nació en Ciudad de México el 3 de julio de 1942. Sus padres eran Francisco Stanley Muñoz y Josefina Albateiro Vivanco. Su familia era de clase media, pero tenían recursos bastante limitados, razón por la que en casa no se podían dar demasiadas comodidades. Con este panorama económico creció Paco. Desde su más temprana edad, demostró cualidades para el estudio. Era un joven disciplinado y que cumplía con todas sus responsabilidades, sin mayores inconvenientes. Se hubiese podido decir de él que incluso era un joven que disfrutaba aprendiendo. Por estas razones, el joven Paco pasó por la primaria y la secundaria, sin apenas experimentar algún percance. Una vez terminó la secundaria, ejerció como profesor de literatura para estudiantes de secundaria. Luego de esto y en busca de nuevos horizontes, Paco estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México, pero su sed de conocimiento no terminó ahí. El joven realmente se sentía atraído por las más diversas áreas del conocimiento y todo lo que implicara un aprendizaje le interesaba. Fue así que también adquirió bases sólidas en mercadotecnia, psicología y publicidad. Incluso a lo largo de su vida también tuvo tiempo para explorar el ámbito político, pues durante varios años estuvo vinculado al Partido Revolucionario Institucional, más conocido como PRI, donde trabajó como subsecretario de Comunicaciones. Como hemos visto, Stanley era un hombre ecléctico que coqueteaba con bastantes ramas del aprendizaje. Sin embargo, durante gran parte de su vida, había incubado una fuerte atracción por el mundo de la radio y del espectáculo. En 1969 es contratado por la radio Sex AM. Fue en este trabajo donde Paco se dio a conocer al mundo en el programa radial Capitanes Infantiles del Aire. Desarrolló varios personajes llenos de creatividad, ingenio y especialmente mucho humor. Los personajes estaban tan bien diseñados que se volvieron demasiado atractivos para la audiencia y el nombre de Paco Stanley empezó a tomar mucho vuelo. Durante el periodo que trabajó en la radio, también participó en noticieros y en otro tipo de programas radiales. Este fue un periodo lleno de aprendizajes y en donde adquirió mucha experiencia. Con toda la experiencia obtenida y gracias a su desparpajo, su sentido del humor y su carisma, Stanley fue contratado por Televisa para el Canal 4. En el programa Nuestra Gente se desempeñó como una especie de actor auxiliar quien se prestaba como blanco fácil para hacer chistes o ponerlo en situaciones que resultaran ridículas. El programa contaba con múltiples secciones que iban desde los sketches hasta recitales, entrevistas y presentaciones musicales. A pesar de que en este programa televisivo estaba acompañado por múltiples humoristas, el talento de Stanley destacó rápidamente por encima de sus compañeros. En cuestión de poco tiempo, la figura de Paco se convirtió en una de las más queridas de toda la televisión mexicana. Luego de mucho tiempo en el que Paco acumuló experiencia y pulió su sentido del humor y sus puestas en escenas, llegó la oportunidad que por tanto tiempo había estado esperando. Finalmente en 1992 logró hacerse con la dirección de un programa de televisión. Este programa fue Ándale. Ahí Paco Stanley pudo hacer todo el despliegue de su enorme talento. El programa alcanzó niveles muy altos de audiencia y se consideró todo un éxito. De ahí en adelante vinieron otros programas en los que Stanley trabajaba siempre como conductor y que también eran considerados como auténticos éxitos. Uno de sus programas más recordados fue Pacatelas, que se estrenó en 1995. Allí Stanley trabajó en compañía de Benito Castro y Mario Besares. El programa tuvo una grandísima acogida y se estrenó en una de las secciones más ocurrentes de aquellas épocas, llamada El Gallinazo, la cual consistía en que Stanley decía esta palabra a la par que imitaba una gallina e inmediatamente Besares, su mano derecha, tenía que dejar lo que estuviera haciendo y empezar a bailar de manera totalmente aleatoria. El baile llegó a tener incluso una anécdota medianamente turbia en la que, mientras Besares se arrojaba al piso para hacer sus bailes, de su bolsillo salió una pequeña bolsa que contenía un fino polvo blanco. Después de que el hombre se percata de que se le ha caído, su actitud y la del propio Stanley cambian radicalmente. A lo largo del tiempo, Besares ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones sobre el contenido de la bolsa. Él siempre dijo que no era la sustancia ilegal, sin embargo, muchas personas no piensan lo mismo. Además de su faceta como presentador y conductor de programas, Stanley también destacaba por otros aspectos. El primero de ellos era por su capacidad para declamar poemas. La potencia de su voz y su buena dicción hacían que cualquier poema cobrara mayor atractivo a los oídos de los oyentes. El segundo aspecto tenía que ver con su amor por el teatro y es que Stanley actuó durante más de 15 años el papel protagónico de la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, durante los eventos que se celebraban el Día de los Muertos. A finales de los años 90, Paco Stanley se había convertido en un referente ineludible del humor. El conductor de televisión más consolidado se había ganado el mote de capo del humor y todas las marcas se peleaban para publicitar con él. Tener a Stanley en la conducción de algún programa era casi como garantizar el éxito de éste. De ahí precisamente que todos los canales de televisión quisieran contratarlo. En 1998 sucedió algo inesperado. Paco Stanley firmó un contrato con la competencia de Televisa TV Azteca. Para muchas personas la relación entre el canal de televisión y el conductor se venía fracturando desde tiempo atrás. No obstante el episodio que pareció marcar un antes y un después fue la entrevista de Stanley con Shakira, quien para entonces tenía solo 19 años. Los comentarios incómodos e insinuantes del conductor eran evidentes. Había incomodado a la cantante colombiana y en consecuencia varios directivos de Televisa se habían incomodado también. La relación se rompió por completo. Finalmente el 15 de diciembre de 1998 se estrenó el programa una tras otra que condujo Paco Stanley acompañado por su leal escudero Mario Besares. El programa era bastante similar a Pacatelas. Tenía secciones de presentaciones en vivo, público presente e interacciones entre los comediantes y el público. Nada ni nadie hubiese podido asegurar que la vida de una tras otra sería tan corta y no precisamente porque el programa no fuera un éxito televisivo, sino por una tragedia mayor. El 7 de junio de 1999 había empezado como un día común y corriente para Paco Stanley. En las horas de la mañana había llegado a las instalaciones de la televisión azteca para transmitir su exitoso programa una tras otra. El programa empezó de manera común y corriente, pero luego de esto empezaron a suceder una serie de acontecimientos bastante extraños. El primero de ellos ocurrió cuando Mario Besares hizo su entrada al escenario. El hombre llevaba una férula en uno de sus pies, aunque el ambiente era tenso. Stanley no desaprovechó la oportunidad para hacer una broma. Sin embargo, se veía que los conductores del programa no estaban del todo cómodos. Cuando Stanley anunció el gallinazo, Besares apenas pudo moverse y la situación se volvió más incómoda todavía. El segundo acontecimiento extraño de esta emisión tuvo que ver cuando Stanley, quien acostumbraba a leer mensajes del público, de repente se detuvo en uno de ellos. El hombre lo leyó y repentinamente su rostro cambió por completo. En el programa se puede ver como después Stanley llama a uno de los directores y le pide que se reúnan en la cabina. Durante este tiempo Besares queda a cargo, pero se le ve totalmente desubicado y sin saber muy bien qué hacer. Cuando Stanley regresa, este ya no lleva el saco de su traje puesto y se le ve todavía más inquieto que antes. Es evidente que algo importante había sucedido. Para muchas personas lo que Stanley había leído minutos antes era una amenaza real. Aquel día el programa finalizó unos cuantos minutos antes de lo programado. Se sabe que el día no terminó ahí para Stanley y Besares. Los hombres todavía tenían una agenda que cumplir y la cumplieron. A la altura del mediodía y como era costumbre, Stanley invitó a su amigo Besares y a otro de sus grandes amigos y compañero de trabajo, Jorge Gil, a almorzar. El sitio en el que almorzarían sería el Charco de las Ranas, uno de los restaurantes favoritos de Stanley. El lugar quedaba a pocos metros del estudio de televisión. Pese a ello, todos los citados llegaron al lugar en una camioneta negra. En el lugar Stanley y compañía almorzaron tranquilamente y luego pagaron la cuenta. Luego de esto, Besares fue al baño mientras que Paco y su amigo Jorge Gil tomaron sus cosas y abandonaron el establecimiento. Después de esto, abordaron la camioneta negra que conducía Paco Stanley y luego de pocos segundos una andanada de balas arremetió contra ellos. Jorge Gil, quien durante el ataque recibió un impacto de bala en su pierna, vio cómo su amigo perdió la vida luego de recibir múltiples disparos. De ahí en adelante, todo fue confusión, gritos, sirenas y muchas preguntas que nunca han podido ser respondidas. Besares, por su parte, se quedó en el restaurante hasta que las autoridades llegaron al lugar. Durante el ataque, un transeúnte también fue asesinado y la esposa de este resultó gravemente herida. Al cabo de pocos minutos, la noticia de que Paco Stanley había sido asesinado corrió por todos los medios de comunicación. El país entero se unió en un clamor de justicia. Las primeras hipótesis que se manejaron es que habría sido un intento de secuestro. Después se barajó la posibilidad de que fuera un intento de robo. Pero finalmente, se determinó que había sido asesinato premeditado. La camioneta en la que Stanley viajaba había recibido más de 30 impactos de bala y varios de estos impactos habían estado en el cuerpo y la cabeza del conductor de televisión. Horas después, el cuerpo de la víctima fue trasladado a la procuraduría y luego a medicina legal, donde se le practicaron los exámenes forenses correspondientes. Estos determinaron que las cuatro balas que habían impactado en el rostro de Stanley fueron las que le quitaron la vida. Tres de estos proyectiles habían entrado y salido del cuerpo mientras que uno había quedado en la cabeza incrustado. Durante los días siguientes de la tragedia, las autoridades se dieron a la tarea de tratar de encontrar respuestas mientras llevaban a cabo indagaciones a puertas cerradas. En la opinión pública no hacían más que crecer e inventar teorías sobre los presuntos culpables del asesinato de Paco. Habían personas que decían que Besares era el culpable y que el asesinato era una venganza a las múltiples bromas de las cuales era objeto. También aparecieron teorías que vinculaban a Stanley con múltiples carteles de comercio de sustancias ilegales. Teorías que se vieron revitalizadas cuando en el interior de la camioneta de Stanley se encontró una bolsa con el polvo blanco ilegal. Se hablaron de teorías que llegaron a poner a Stanley como una especie de dealer para Televisa y Televisión Azteca. Una especie de vínculo que unía a carteles con el mundo del espectáculo. En medio de todas estas hipótesis las autoridades dieron su primer paso varios días después del asesinato cuando capturaron a Mario Besares y a Paola. Durante esta captura como presuntos autores intelectuales del crimen las autoridades también arrestaron a Jorge García Escadón, conductor de Stanley a Luis Rosendo, guardaespaldas del ícono del humor y a Erasmo Pérez, el cholo. Al cabo de unos días, tanto Rosendo como García fueron dejados en libertad. Por su parte Besares, Durante y el cholo permanecieron en prisión preventiva durante más de un año. Luego fueron liberados por falta de pruebas que los vincularan al asesinato de Paco Stanley. Durante algún tiempo, la hipótesis de los nexos que Stanley tenía con los grupos al margen de la ley que comercian con sustancias ilegales, cobró más poder. Hubo personas que lo vincularon con Amado Carrillo, el señor de los cielos. Supuestamente, Stanley le habría devuelto mucho dinero al capo y una vez esto pasó, pues él murió. Otros integrantes del cartel le habrían sucedido y habrían querido saldar todas las cuentas pendientes que tenía el señor de los cielos y tal vez también por ahí lo pudieron haber acribillado. Sin embargo, de esta versión y de muchas otras que han intentado vincular a Stanley con las bandas delincuenciales que comercian este tipo de sustancias, no se ha podido comprobar nada. Si bien se pudo comprobar que Stanley consumía sustancias ilícitas, esto no fue motivo suficiente para determinar que tuviera nexos, ya sabes, con las bandas al margen de la ley. Sin embargo, hasta el día de hoy, los culpables materiales e intelectuales por el crimen de Paco Stanley siguen en libertad. Las autoridades jamás han podido determinar quiénes fueron los responsables del súbito asesinato del carismático conductor de televisión. No obstante, algo que nunca ha dejado de llamar la atención son las distintas versiones que tienen Besares y Gil de la última cena que tuvieron con Stanley. Mientras que Besares aseguró que Stanley recibió una llamada minutos previos al ataque, Gil dice no recordar nada de eso. En todo caso, este caso sigue siendo muy curioso, no hay muchas respuestas y al parecer nunca las preguntas que se tienen sobre la historia serán respondidas. Es impresionante porque el crimen sucedió finalmente en horas del día y finalmente en una zona concurrida. Por lo tanto, es muy probable llegar a pensar que el crimen desde luego tiene unos tentáculos de poder bastante fuertes para que el caso pues finalmente haya quedado como lo que está a día de hoy. Que no hayan culpables, que solo hayan teorías y que finalmente uno termine con la misma confusión que un principio. Se han resuelto otro tipo de casos, pero qué curioso que este caso no se ha resuelto o las autoridades son muy incompetentes, que en realidad lo son, también es una forma de explicar. O aquí, desde luego, hay mucha gente poderosa detrás de todo esto. Así que, pues, es finalmente lo que muchas personas conjeturan en las redes sociales. Sin embargo, si alguno de ustedes que vio este video es de México, pues por favor ayúdenme a completar información que desde luego yo no tenga o teorías que desde luego yo no tenga para lograr comprender un poco qué fue lo que pasó con este gran humorista. Así que los debo en la caja de comentarios. Mi leyenda, si te gustó esta investigación, no olvides dejarme tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de TES Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir. O también, vía Paypal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.